Hola amigos que tal? Aprovechando que tengo aquí unos espárragos y unas setas deshidratadas pues voy a hacer un arroz con setas y espárragos, al final le daré un toque con unas lascas de jamón ibérico y ya, a ver que sale de todo esto. Aquí tengo los ingredientes necesarios para este sencillo plato en este cazo regalo de mi amigo Moncho un poco de arroz bomba y en este plato unas trompetas de la muerte deshidratadas unas lascas de jamón ibérico, espárragos, cebolla roja y ajo. Voy a tomar las trompetas e hidratarlas durante 15 minutos en agua templada a cantinación pico la cebolla finamente y voy a hacer otro tanto con el ajo en una olla añado un chorro de aceite y pongo a pochar la cebolla y el ajo cuando empiece a tomar color añado los espárragos troceados y voy removiendo para que no se pegue pasados unos tres minutos incorporo las setas ya hidratadas con su jugo ahora un poco de sal remuevo un poco y añado unas tres o cuatro vueltas de pimienta y que se vaya haciendo cuando esté el conjunto listo incorporo el arroz y lo mezclo con el resto de los ingredientes ahí lo tenemos ahora es cuestión de remover para que no se pegue y vuelta para aquí y vuelta para allá y a medida que se va quedando seco lo que hago es incorporarle más caldo sigo removiendo y sigue cociendo hasta que el arroz alcanza su punto una vez en su punto lo que hago es añadirle la mantequilla para darle un toque graso y aromático la voy mezclando poco a poco para que se derrita y después de un corto reposo procedo al emplatado en el emplatado pues la cantidad que le apetezca a cada uno una vez servida la ración coloco unas finas lascas de jamón ibérico que medio se cocinarán con el calor residual y es aquí ya el resultado final de este arroz meloso voy a maridarlo con un vino portugués de uva vaga bueno ahora toque de gustavo salud nos vemos chau chau